En especiales del Canal UCR presentamos esta semana un programa sobre unidad nacional y las nuevas alianzas políticas con el diputado Mario Redondo, político que militó en el PUSC, actual líder del Partido Alianza Demócrata Cristiana y que ha dado su adhesión al Partido Restauración Nacional. Acompáñenos en el estreno del martes 27 de febrero a las 7 y 30 de la noche, con repetición el jueves 1 de marzo a la misma hora. Canal UCR, Televisión con Sentido.